Mi nombre es Juan Antonio, soy el coordinador de esta nueva aventura que vamos a emprender en el CEIP Virgen de Barbaño. Os presento a mi tripulación. Soy Eva, tutora de infantil de 5 años. Hola, soy Esperanza y soy tutora de cuarto A. Hola, soy Irene, profesora de compensatoria. Me llamo Piedad, soy tutora de cuarto B. Mi nombre es Sonia y soy maestra de educación infantil de 3 años. Hola, soy José Ramón, el maestro de RELY y bienvenidos a este viaje. Me llamo Juan Diego y soy el tutor de quinto A. Hola, soy Nazaret, profesora de educación especial. Soy el octavo pasajero. Me llamo Almudena y soy tutora de sexto B. Hola, soy Milagro, soy la tutora de sexto A y soy la directora del centro. Y estamos todos encantados de comenzar a navegar por estos nuevos itinerarios. Así que ahora, en breve, despegamos. Tres, dos, uno... ¡Despegamos! ¡Despegamos! ¡Suscríbete al canal!